Sinceramente, estuvo bastante mejorada. Es una cuenta pública más realista que hace otros años. Yo creo que habría que dejar también en claro que hoy día nosotros ejecutamos con una inversión propia municipal 551 millones de pesos. Todo el resto de la plata que se invierte en las comunas, si no es el 85 o el 90%, proviene del gobierno regional y también de fondos sectoriales y ministeriales. Por lo tanto, hoy día, solamente con el presupuesto municipal nosotros ejecutamos entre un 5 y un 6% el presupuesto que manejamos en el año, es decir, 550, 600 millones de pesos. Y todo lo otro es con dos hectáreas.